¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una primera impresión de varios productos, pero sobre todo centrándonos en las paletas Vivid de W7 que me habéis pedido muchísimo. Así que aquí os traigo mi reseña, espero que os quedéis y que me comentéis qué os ha parecido este vídeo. Pues bueno mis chicas y mis chicos, ya estamos aquí de nuevo en un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar probando, como he dicho en la introducción, las famosas paletas Vivid de W7, yo me hice con estas dos. La verdad que estas paletas yo no me las hubiera comprado en las originales, no hubiera gastado 30€ en las paletas originales, porque son colores que yo creo que no me pondría ni muy a menudo, ni a diario, ni muchísimo menos, aunque es cierto que llaman mucho la atención. Así que cuando W7 las saco en su Instagram dije, vale, cuando salgan creo que las voy a comprar. Y fue casualidad, estaba en el centro comercial de Nevada, de Granada, sabéis que yo soy de Jaén, pero a veces voy a Granada a comprar. Y las vi y la verdad que la rosa no la compré porque son colores que la verdad no iba a utilizar muy a menudo. Y me cogí la naranja y me cogí la verde, que sinceramente es la que más me gusta. Pero como siempre en estos vídeos de primeras impresiones, no solamente voy a utilizar las paletas, sino que vamos a estar poniendo a prueba algunos productos más que todavía tengo sin estrenar. Como ya sabéis, mi famosa caja mágica de las cosas que todavía no he probado. Y vamos a estar probando la famosa máscara de pestañas Underrise de NYX, que yo creo que es la máscara de pestañas mejor valorada del 2019, o al menos eso creo, he visto todo reseñas buenas de ella. Y la compré en el Back Friday, la tengo guardada. No pensaba estrenarla la verdad porque tengo muchas máscaras de pestañas empezadas y no quiero que se me sequen. Pero bueno, la verdad que me puede más la curiosidad y la vamos a estar poniendo a prueba hoy también. El corrector que pedí de Leigh Girl, que ya sabéis que me vino un poquito oscuro, también tengo curiosidad por probarlo aunque me venga oscuro, aunque encima tenga que poner un poquito base de maquillaje, vamos a estar probándolo también. Y por último, según nos quede este luz de maquillaje que vamos a hacer, voy a estar utilizando uno de los dos labiales que compré de Puerpura a Puerpita, que os enseñé en el anterior vídeo. Este es el tono Altair, de los que son jugosos. Y de los líquidos mates, tengo el tono de los nuevos que salieron, el tono Gravity, que es este color vino marrón chocolate, bastante oscuro, así que según lo que vayamos haciendo, que ya sabéis que en estos vídeos lo improviso totalmente, vale, giramos uno de los dos. Y bueno, en este caso ya tengo un poquito de base de maquillaje y un poquito de color, las cejas hechas también, pero me faltaría ponerme el corrector, así que vamos a estar probando este de Leigh Girl. Os pregunté si era normal que el segundo tono fuera muy oscuro y me dijiste que es que los tonos estaban desordenados. Así que yo cogí el tono Light Ivory pensando que iba a ser de los más claritos y no, es bastante oscuro. Así que como tengo bastante ojera, porque como sabéis he estado malita, pues voy a intentar neutralizar un poco gracias a ese color anaranjado salmon que tiene, lo que es la ojera. Y en el caso de que me quede muy oscuro, pues pondré encima un poquito de base de maquillaje o corrector normal. Bueno, el formato es así en pincel, como veis es que... Bueno, el caso es que en la cámara no se me ve tan oscuro, pero yo aquí en pantalla me lo veo muy muy naranja. Es cierto que me puede servir para neutralizar la ojera, pero me suelen gustar un poquito más claros para iluminar. Aún así quiero ver la fórmula, a ver si el corrector en sí me gusta, porque de ser así pues me compraré el tono correcto. Bueno, la verdad que una vez extendido no se me ve oscuro, se ve bien, se ve prácticamente el color de mi piel. Se ha extendido muy bien, muy rápidamente. La textura no es ni seca ni hidratante, una cosa intermedia. Siempre me gusta describiros la textura porque sé que hay personas que tienen el párpado graso, en el caso que utilices como prebase y la ojera seca, como en mi caso, y al revés. O sea que siempre me gusta describiros la primera sensación que me da y luego con el paso de alguna hora, o más bien cuando se asiente, os digo también el acabado que tiene. De momento, una cosa intermedia, no es de las que seca súper 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 rápido, pero tampoco es de las que te deja la zona súper hidratada, aunque sí que noto cierta jugosidad. Voy a ver si pone aquí algo de que va a matificar o algo, parece que no. Solamente pone corrector de alta definición y ya está. La verdad que este corrector lleva mucho tiempo y que muchas me lo habíais recomendado, pero yo no lo había probado, la verdad. Y como me están gustando tanto la base de Leigh-Ger, pues dije, tengo que probar el corrector. Bueno, de momento bien, espero que no os ida de nada porque ahora mismo está el tono ahí como justo y perfecto. Voy a poner un poquito más en esta zona, porque lo que es la cobertura es media, yo diría que media, tampoco tiene una súper súper alta cobertura, al menos esa es la sensación que me da. O que yo tengo mucha ojera, puede ser. Así que bueno, como veis, ha neutralizado bastante la zona oscura por el tono anaranjadito salmón que tiene, pero me faltaría un poquito de iluminación, así que creo que lo voy a estar utilizando con mis correctores normales. En la zona más pegando a la ojera me pondré este y en la zona, digamos, que quiero más iluminar, pues me pondré los que son un poco más claros. Bueno, vamos a estar utilizando las paletas, creo que voy a estar utilizando una combinación de ambas, porque esta, por ejemplo, me parece que tiene más tonos tipo topper, solamente tiene tres tonos mate y el resto son todos tonos satinados y que sirven de topper, que son para poner encima de otras sombras, incluso para trabajarlos en húmedo, diría yo, y no son sombras en sí como pigmento prensado o altamente pigmentada, sino que son más bien eso, para poner encima de otras sombras. Voy a hacer algunos swatches, solamente para que las veáis, aunque ya estaréis más que hartas de verlos. Voy a coger esta, por ejemplo, voy a coger esta verde, esta de aquí, y voy a coger también, a ver, por ejemplo, la blanquita del centro. Como veis, las dos exteriores, esta y esta, son más topes, y la del centro sí que es mate, pero sigue siendo un amarillo-limón clarito. Como veis, esta simplemente da en el reflejo, muy chulo, pero es más que nada eso, para poner encima de otras sombras o para dejar el efecto párpado mojado, para que me entendáis. Y bueno, la naranja, que es la Ultra Juice Orange, tiene estos tonos de aquí, son tonos más rositas y anaranjados. En este caso sí que tiene dos tonos más en mate, y solamente tiene estos tres así tipo topes brillantes. Voy a hacer un swatch, por ejemplo, del naranja, que es tipo topes, de este moradito de aquí, o rosa magenta, uy, que tiene muy buena pigmentación, y también del amarillo de aquí abajo. Aquí veis, la verdad que la pigmentación de las mate, en este caso, bastante buena. Polvorienta, por lo que ya puedo ver. Y como veis, las otras sombras siguen siendo brillitos para poner encima de otras sombras. Y bueno, la verdad que no sé lo que me voy a hacer, porque son tonos tan diferentes y tan, no sé, tan especiales, que voy a empezar marcándome la transición, como siempre, uno de los dos tonos un poquito más neutrales, como puede ser este de aquí o este de aquí. Creo que voy a utilizar este para la transición. Voy a coger ahora este tono naranjita de aquí, de la paleta naranja, lo que son el primer mate que he utilizado, la verdad que ha funcionado muy bien. Este parece algo menos pigmentado, no, pero también está bien pigmentado, porque estoy cogiéndolo con un pincel sueltecito de difuminar, este es de Better. Vamos a ponerlo así, haciendo, digamos, como una base del maquillaje. Creo que voy a hacer una especie de degradado en tonos rosa o naranja, hacia un tono verde lima o amarillo o algo así. Bueno, la verdad que los dos tonos mates que he utilizado hasta el momento, muy bien, son un poquito polvorientos, pero lo justo para no dejar mucho residuo, se difumina muy bien, no dejan parches y el color que dejan es bastante intenso y bastante bonito. Voy a pasar ahora a los tonos rosas. Primero voy a coger este rosa de aquí para ponerlo en el tercio exterior. Simplemente ya sabéis que en estos vídeos no busco hacer un look increíblemente bonito, simplemente busco probar las paletas, ver si merecen la pena y si se puede hacer algo chulo con ella. Y ahora con un pincel un poquito más pequeñito también de difuminar, voy a coger este tono moradito, rosa, muy intenso de aquí, que estaba bastante pigmentado en el swatch, y lo voy a poner solamente en la UV exterior, porque es un tono un poquito más oscuro y ahí quiero dar la máxima profundidad que podamos. Voy a coger de nuevo este tono naranja y voy a subirlo un poquito por aquí porque creo que voy a hacer un semi cut crease en la zona inicial o medio cut crease. Y bueno, voy a poner corrector por la zona inicial sin preocuparme demasiado, solamente como un tercio o medio párpado. Así, ahora lo extiendo un poquito con un pincelito. Y aprovechando que el corrector hace efecto pegajoso, voy a coger, por ejemplo, este tono de aquí. Más que nada voy a probar algún tono así de este tipo, a ver qué tal funciona. Voy a probar a ponerlo primero con un pincel en el centro del párpado, aunque creo que estas sombras van a funcionar mejor con el dedo. Voy a cogerla directamente con el dedo. Digamos que para integrar este tono brillante que tiene como reflejos verdes con el rosita de aquí, voy a estar utilizando el topper naranja, también con el dedo, en poquita cantidad, como haciendo una especie de degradado para que no se vea ese corte tan brusco entre un tono rosa mate y el tono con reflejos verdes. No sé, se me ha ocurrido. Y en la parte más interior voy a poner el tono amarillo, que son muy similares, me acabo de dar cuenta, este amarillo y este de la paleta naranja son muy parecidos. Quizás este sea un poquito más neón y este un amarillo más limón, no sé. Pero bueno, voy a estar cogiendo este primero con un pincel. Este parece que sí, fija un poquito mejor el pincel. Lo voy a poner aquí a toquecito. Este tono sí que tiene un poquito más de color, pero definitivamente creo que funcionaría mucho mejor con una prebase de glitter o una prebase de sombra más pegajosita que el mismo corrector. Pero bueno, de momento está bien. Voy a intensificar la que he puesto en el centro porque me parece muy especial, muy bonita. Y también voy a poner un poquito más de cantidad de la naranja, en este caso con el pincel en esta zona de aquí. Como unificando, como he dicho antes, el rosa con el tono que empieza a tener reflejos verdes. Bueno, paso al tono blanquito del centro de la paleta verde, que por eso se llama Glowing Green, que no he dicho antes el nombre. Voy a ponerlo en el lagrimal. Una sombra muy bonita. Es como un reflejo blanquecino con toques verdes en lima. Muy chulo además. Lo voy a poner aquí al inicio también del párpado, mezclándolo un poco con ese amarillo. Y lo voy a poner también aquí en el arco de las cejas. Mirad, aquí se puede apreciar mucho mejor ese tornasolado en blanco y verde que tiene tan chulo. Muy, muy bonito. Qué guay. Me encanta esa sombra. Bueno, y tendríamos lo que es la base de las sombras. Voy a subir un poquito más la transición para limpiar un poco lo que son los bordes, que fue este colorcito de aquí. Simplemente por intensificar un poco, limpiarlo todo, ya sabes. Bueno, tendríamos lo que es la base de las sombras. Creo que han quedado muy chulos. Ha quedado como un degradado entre tonos tornasolados hasta que llegue al mate. No sé, me parece muy especial y muy diferente esta paleta. Y bueno, voy a pasar a hacer un delineado sencillo con delineador líquido y volvemos y acabamos lo que son pestañas y parte de abajo del ojo. Bueno, vengo a hacer el delineado. En este caso he utilizado un delineador líquido en mate. Este es de Winnie. De todas formas, los productos que no veáis que os enseño en pantalla pero que he utilizado para este maquillaje os lo dejo todo informándolo en la cajita de información. Bueno, para la línea del agua voy a utilizar un lápiz que tengo aquí de Essence que yo creo que ya están descatalogados que son los Electric Bites. Este es el tono 03 Neon Lock que es como un color amarillo que yo pensaba que era neón pero no es neón. Es un color amarillo normal. Y lo voy a poner en la línea del agua por seguir un poco el rollo neón del maquillaje. Bueno, y en la parte de abajo voy a hacer como un reflejo de lo que hay en la parte de arriba simplemente que le voy a dar un poquito más de protagonismo al amarillo. Digamos que lo voy a llevar hasta mitad del párpado inferior. Pero en la parte más externa voy a empezar con este tono de aquí con este naranja. Con el mismo pincel voy a coger un poquito del morado y lo voy a pegar sobre todo en la línea de las pestañas. Bueno, ya pegándome más al lagrimal voy a probar este tono de aquí que es un tono verde pistacho. Y sobre él voy a poner este amarillo por ver si cambia algo con el de Ribbon que yo creo que son iguales. Lo voy a poner encima dándole unos toquecitos como de brillo. Como veis, a pesar de que la sombra es igual la amarilla que tenemos arriba y la que tenemos abajo al poner una base verde el topper o el brillo se ve más verde. Por eso os digo que estas sombras son sobre todo para poner encima de otra y me parece muy versátil porque si ponemos una base de otro color y ponemos ese toquecito como que puede quedar muy especial. No sé, me resulta interesante. Y por último vuelvo al tono blanco este de aquí que a mí me ha encantado y me lo voy a poner en el lagrimal e iniciando el párpado inferior. Estoy utilizando la sombra en seco como veis no la estoy mojando ni nada pero evidentemente si la mojásemos darían mucha más intensidad. De hecho voy a coger un poquito de esta blanca mismo simplemente por ver que tal y le voy a humedecer un poquito nada, una pisquilina así esto realmente deja más intensidad y sí, hace como más reflejo deja como más cantidad de brillo no sé si podéis apreciarlo ahí así que yo creo que estas sombras también se pueden trabajar mojando el pincel para que queden un poquito más intensas y como más brillantes no sé, muy guay. Bueno, primera impresión de las paletas la verdad que me ha gustado más de lo que esperaba son paletas evidentemente especiales para hacer maquillajes diferentes divertidos un poco más locos no sé, a mí me ha gustado cómo ha quedado el maquillaje ahora lo voy a terminar con la máscara de pestaña evidentemente pero no sé, me gustaba cómo ha quedado creo que ha quedado muy divertido como una mezcla muy especial de colores y que se pueden trabajar entre sí es decir, no solamente tienes que coger una paleta y hacértelo todo con una paleta sino que puedes ir jugando con ella y como que se integra muy bien unas con otras. Al final le he dado más caña a esta de la que parecía pero en realidad me gustan más estos tonos así que seguramente estos tonos de topper los seguiré utilizando en otros vídeos. Bueno, hoy vamos a pasar a la máscara de pestaña On The Rise de NYX le tengo mucha expectativa a esta máscara la verdad se supone que va a dejar volumen que va a dejar definición que va a dejar longitud y la verdad que la reseña de las youtubers que yo veo todas son estupendas así que supongo que lo será. Últimamente estoy teniendo mucha suerte con la máscara de pestaña así que esta debe de ser una más porque en verdad no es una máscara de pestaña muy económica aunque NYX entra dentro de los low cost pero no es una máscara de pestañas como pueden ser las de Essence o las de Mercadona sino que subo un poquito más de precio y bueno espero que merezca la pena. Lo que es el gupillón es de silicona que tiene como un ligero una ligera forma de reloj de arena como siempre os digo me suelen funcionar mejor las pinceles que no son de silicona pero la verdad que las reseñas que he visto dicen prácticamente lo mismo y que a esta le ha sorprendido así que no tiene por qué no ser así. Vamos a poner una capita Bueno pues esta sería una capa de la máscara de pestaña primera impresión lo que me ha dado es sensación de que me estaba peinando mucho las pestañas es decir como si estuviera pasando un cepillo para desenredar tus pestañas esa ha sido mi impresión quizás la que más de todas las que tengo y he probado así de silicona que note ese efecto de que está peinando tu pestaña esa es la sensación volumen de momento no me ha dado pero sí que bastante longitud con las pestañas largas pero en la punta muy rubita entonces este tipo de máscara de pestañas suelen alargarme bastante la pestaña pero a mí me gusta que me den un toque más de volumen que no está nada mal para hacer una capa pero vamos a ver si con la segunda nos da un poquito más de volumen voy a esperar un poquito a ver voy a agitarla porque como siempre os digo sé que soy muy pesada pero siempre os digo que no me gusta jugar una máscara de pestaña en la primera impresión porque la verdad que cuando la utiliza dos o tres veces como que coge en su consistencia aunque esta la verdad no es demasiado líquida casi todas las máscaras de pestañas que utilizo con cepillos de silicona suelen ser más líquidas y esta no es para nada líquida cosa que me ha sorprendido así que la he agitado bien para que coja más producto y vamos a dar una segunda capita a ver si en este caso conseguimos aparte de esa longitud un poquito más de volumen bueno y con una segunda capa esto ya es otra cosa esto ya es harina de otro costal o algo así creo que se dice pero sí que noto ya más volumen ya podéis ver que ya hay pestañas aquí de muñequita ya son pestañas más definidas más largas con más volumen la de abajo incluso también se ven bastante más potentes no sé si lo podéis ver creo que esta se me ha quedado mejor que esta no sé pero muy bien muy bien la verdad que la he alargado bastante me da una textura como un poquito seca no sé si vosotros la tenéis dejadme en los comentarios pero sigue agarrando bastante la pestaña yo creo que por eso deja tanta definición incluso yo creo que podría seguir dando capas sin que se apelmacen en exceso y aquí el truco y la magia de esta máscara de pestañas evidentemente la veo a partir de la segunda capa sin lugar a dudas así que sí sí que ha remarcado mucho más la mirada sí que ha definido las pestañas así que muy bien de momento me ha merecido mucho la pena y bueno ahora tenemos el dilema de los labios porque en este caso creo que cualquier labial nos podría quedar bien naranja azul morado en fin cualquier tipo de labial que nos pusiéramos nos iría bien incluso un nude o un así más oscurito pero como hoy estamos hablando de maquillaje especial creo que me voy a tirar a por el oscuro de pórpura a polpita a pesar de que el alta ir es un color que va con este maquillaje con todos los que nos hagamos voy a tirar por el oscuro para que ya el maquillaje sea raro y estrambótico de por sí ¿por qué no? bueno esto no gato de gravity como os he comentado no me he puesto nada en el labio aunque a estos labiales tampoco resecan excesivamente y vamos a ver qué tal queda y bueno una vez aplicado una capa del labial como veis no es tan marrón chocolate es más berenjena más moradito vino tinto pero tirando más el berenjena muy bonito me encanta el olor de estos labiales son labiales económicos que no resecan en exceso duran bastante y no sé a mí me gustan la verdad que la calidad relación calidad-precio que tienen diseño olor colores me gustan bastante la verdad y creo que queda muy bien con este maquillaje y bueno como el maquillaje va de cosas raras voy a poner este iluminador verde de MUA porque por qué no ya veo que nos ponemos especiales pues nos ponemos especiales en todo oye bueno y ahora sí con este toque de iluminador verde tendríamos nuestro look terminado así que por aquí os dejo unos primeros planos y bueno mis bellas y mis bellas también hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que los productos que hemos probado me han gustado quizás lo que cambiaría evidentemente sea el tono del corrector porque me gustaría un toquecito más más claro pero lo que es las paletas me han suspendido mucho creo que son muy especiales y muy bonitas la máscara de pestañas también me ha gustado un montón la tengo que seguir poniendo a prueba pero lo que es las dos capas una capa no me deja un poco indiferente pero la segunda capa ya sí deja pestañones y el labial me encanta me encanta este tono porque también creo que es un tono que va prácticamente con cualquier maquillaje por más sencillo que sea así que sí me ha gustado bastante la primera impresión de estas paletas que por 2,99 chicas yo creo que merecen un montón las venas así que ya está ya tenéis mi reseña en el canal de estas paletas y mi visto bueno que en este caso es us así que nada mis chicas y mis chicos muchísimas gracias por verme de nuevo mando un besote enorme y nos vemos como siempre la próxima semana en el canal chao